Patricia, qué gusto estar aquí contigo. Estábamos hablando sobre malestar y trastorno, que no son lo mismo. Para ti, ¿cuándo surge el malestar? Javier, una situación de malestar emocional podemos tenerlo cualquier persona cuando afrontamos problemas o una situación que no sale como esperábamos, cuando no encontramos sentido o propósito en nuestra vida o incluso cambios por muy positivos que sean de etapa vital. Sin embargo, en los trastornos no es necesario que ocurra un acontecimiento estresante para que aparezcan. Puede que exista, pero no es necesario. ¿Y cómo dirías que se nota ese malestar? Un malestar emocional se manifiesta con tristeza, nervios, inquietud, ansiedad de sazón, preocupación, pero de cualquier manera siempre hay situaciones que nos permiten distraernos o disfrutar. Sin embargo, en los trastornos estas sensaciones se intensifican. El nerviosismo pasa a ser una ansiedad continua, desbordante. El sentirnos apagados se transforma en una experiencia de tristeza mucho más honda que nos impide ver con claridad lo que pasa a nuestro alrededor. Las preocupaciones se tornan en rumiaciones, obsesiones de las cuales nos cuesta mucho escapar. ¿Cómo dirías, Patricia, que repercute el malestar? Cuando nos sentimos mal podemos tener baja energía, tener menos capacidad, o sentir que tenemos menos capacidad, pero en general mantenemos nuestra actividad habitual. Sin embargo, en los trastornos sí existe una repercusión en nuestra actividad diaria. nos impedirá poder hacer determinadas actividades o si las llegamos a hacer es con muchísimo esfuerzo. Y en el malestar se necesita ayuda profesional. Igual que el dolor es una alarma de lo físico, el malestar emocional es una alarma de que algo va mal y tenemos que escucharla porque puede resultarnos útil esa alarma. En general no vamos a necesitar ayuda profesional. En el caso de que nos veamos muy bloqueados en una situación podemos necesitar ayuda psicológica. Y solo de forma muy excepcional podría beneficiarnos un poquito de medicación a corto plazo. En el caso de los trastornos, al tener un impacto tan intenso, sí requieren de ayuda profesional. Psiquiatras y psicólogos, muchas veces en combinación, dado que se obtienen mejores resultados. Para cada caso hay que personalizar ese tratamiento. Por eso es tan conveniente el que exista la posibilidad de la atención combinada. Al menos la posibilidad. Luego en cada caso buscaremos cuál es la mejor opción. Patricia, muy interesante esto de ver la diferencia entre malestar y trastornos. ¿Qué preguntas os surgen?